He lavado mi coche y el sonido ajustado, todo está preparado, el ritmo es bueno Chiquilla es la voluntad y eso hay que hacer, llámame más tarde me encantaría Baby me llamo más tarde que fiesta, salimos en la madrugada, bailando, gritando hasta el amanecer Baby me llamo más tarde que fiesta, salimos en la madrugada, bailando, gritando hasta el amanecer Che, 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 los buitres crucing Che, 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 che los buitres crucing Y si tú me ves, trataré de conquistarte Después te amaré, disfrutemos, esto va a suceder Baby me llamo, más tarde que fiesta, salimos en la madrugada Bailando, gritando hasta el amanecer Baby me llamo, más tarde que fiesta, salimos en la madrugada Bailando, gritando hasta el amanecer Los fuítes cruzí Los fuítes cruzí Los fuítes cruzí Los fuítes cruzí